¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién estás hablando? Que yo no veo a nadie por ahí. ¡Ja, ja! A Martín, Martín Pescador, que siempre se lleva los mejores pescados. Ah, es que él es como nosotros, es familia de los pescadores. Aquí están los mejores pescados de la región. Con esas capacitaciones que nos da EPM, somos más eficientes. Gracias a EPM y a todos sus aliados. Y a ver, demuéstreme qué es lo que usted sabe. Yo tengo 57 años de experiencia vivida. Y a base de eso, ve al muchacho que lo estoy enseñando para que tenga, para que sepa defenderse. ¡Ah, qué bueno! Que lleve el mismo ejemplo tuyo, Fidel, que nuestro niño tenga esos ejemplos tuyos. ¡Qué bueno! ¡Me gusta! Me siento orgulloso de Arnovi, porque él nos avisa cuando están en los caudales y tiene mucho que ver con los seguimientos. Y no se olvide de las tallas, que acuerde que ese tema a usted le dio muy duro. Lo que pasa es que antes las tallas eran muy mínimas y hoy en día ya no las cambiaron las tallas y algo se puede aprender. ¡Ah, Fidel! Con lo que has pescado hoy vamos a vender y con lo que quede mañana vamos a hacer un almuerzo, porque eso es lo que tú piensas, en la comida. ¡Ah, bien! ¡Ja, ja, ja, ja! No pues, ahí vamos porque siempre hay que pensar en algo. Bueno pues, entonces mañana voy a vender esto para mañana hacer con lo que quedó el almuerzo. Bueno pues, chau, chau. ¡Ja, ja, ja! Ya que dejo Martín por aquí para yo coger. ¡Ja, ja, ja!